Estamos hoy en el día de la elección desde el Frente de Izquierda Unidad junto con los compañeros Andrés Blanco, Raúl Godoy, Patricia Jure planteando, digamos, que en el día de hoy se tiene que manifestar lo que venimos viendo en la campaña y cotidianamente, digamos, con nuestro mensaje al conjunto de los trabajadores, trabajadoras, mujeres y la juventud que es un fortalecimiento del Frente de Izquierda porque es la única alternativa que ha planteado con claridad tomar medidas de fondo para resolver las situaciones que tenemos. Entonces esperamos hoy al final del día que vamos a estar en San Luis 8.20 para tener los resultados y los números nacionales estar anunciando que el Frente de Izquierda sigue avanzando, digamos, y consolidándose como una gran herramienta electoral y de lucha para el conjunto de la clase obrera. Consideramos que hoy hay una jornada muy importante para mostrar el voto con fuertes convicciones. Eso es lo que nos parece, lo que hemos militado en la campaña todo este tiempo, nos damos cuenta de que hay un desencanto, enojo, bronca contra la política porque justamente todos, y en el debate eso quedó en evidencia, todos prometen avanzar con el ajuste, profundizar el ajuste. Los únicos que desnudamos, que ese es el plan que tienen todos, que no hay salidas individuales, que no hay salidas mesiánicas. Y acá nosotros, como lo venimos haciendo luego y como lo venimos militando hace muchos años, la organización la tenemos que dar desde abajo, la salida la tenemos que organizar desde abajo. Un voto al Frente de Izquierda es un voto para fortalecer esa alternativa, para enfrentar el ajuste, para romper con el fondo monetario, que es el que viene condicionándonos en todas nuestras condiciones materiales. Entonces nos parece a nosotros que es muy importante en esta gran jornada del día de hoy que el voto al Frente de Izquierda es un voto con conciencia. Teniendo en cuenta que este es el desafío que tenemos por delante, que pase lo que pase mañana o en el día de hoy, vamos a estar en las calles del Frente de Izquierda y dando la batalla para garantizar nuestros derechos y por más. Porque acá nos han venido condicionando los que nos prometieron que nos iban a llenar la heladera, los que dijeron que venía en la lluvia de inversiones, y los que ofrecen salidas mesiánicas no son la alternativa para la clase trabajadora. Solamente el Frente de Izquierda pone como una alternativa cuál es el plan que nos tenemos que dar por delante y la lucha que tenemos que garantizar y lo que nos tenemos que organizar.